Raquel, 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 necesito que te calmes, ¿ok? Pero es que él no me quería secuestrar, él me estaba cuidando. Sí, sí, bueno, pero no se lo están llevando por eso, Raquel, ¿sí? Él mató a Carolina, por eso se lo están llevando, ¿ok? Vámonos. ¿No? Sí. No, 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 no. A ver, necesito que te calmes, te voy a llevar a tu casa. Te voy a llevar a tu casa. No me grabes. No me grabes. No me grabes. Ey, ey, ey. No me grabes. ¿Listo? Y así se llevan detenido a Santiago Alvarado, esposo de la asesinada Carolina Rivas. El caso ve que Rivas sigue dando muchísimas sorpresas, ya que el arma con la que asesinaron a Carolina Rivas pertenece a Santiago Alvarado. Conforme avanza esta investigación, se van confirmando cosas que nosotros dijimos anteriormente. Recordarán que mencionamos que el asesino se encontraba dentro del círculo familiar. Y este círculo familiar cada vez se hace más pequeño, apuntando nada más y nada menos que a Santiago Alvarado, quien se encontraba en este pueblo huyendo, pero en compañía de Raquel Cohen, esposa de Damián Becker, la otra víctima. Traición, lujuria, engaño. Son algunos de los ingredientes que conforman este coctel explosivo que culminó en la muerte de una mujer y un hombre agonizando. Informo para ustedes, Laura García, de Siempre Noticias. Raquel, ¿cómo estás? Mal. Esta pesadilla no se está acabando, no se va a acabar. ¿Quieres algo? Te traigo un té o algo. No, ¿dónde están mis hijos? En sus recámaras. Ok. Voy a hablar con ellos. ¿Saben lo de Santiago? Sí saben, lo vieron en las noticias. También dijeron lo de la detención de Santiago y piensan que él es el asesino. No es el asesino, él no es el asesino. No mató a Carolina, entiéndalo. A ver, tranquilízate. Tienes que descansar y tomarte algo. Llévala a tomarse un baño. Están acusando a Santiago de algo que no hizo Cintia. Jovita. Y alguien lo está culpando. Esto es una trampa. Jovita, llévate las ovitas. Vamos, vamos. ¿Quieres que le llame al doctor? No, ella me llamó, ella viene por acá, gracias. ¿Seguro que vas a poder? Estás alterada, Cintia. A ver, Andrés, tengo que poder. Por Raquel, por mis sobrinos. Lo que sí te voy a pedir es que, por favor, te encargues de Miriam, porque estuvo aquí, quiere llevarse a mis sobrinos y... Necesitas alejarla de esta casa. Necesitas alejarla de Raquel, por favor. Sí, toma. Gracias. 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 Gracias.